Hola, científicos. Hoy nosotros vamos a aprender de diferentes tipos de mezclas. Entonces, ¿qué son mezclas? En ciencias, la palabra mezclas tiene un significado especial. Y hoy vamos a ver qué es. Mezclas y separaciones Agua, sal, aceite, harina, levadura... ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! ¿Vas a hacer una mezcla? ¿Una mezcla? ¡No, no, no! ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar y el aire y las rocas y los plásticos y el papel y la arena. ¡Ok, ok, ok! ¡Entendido! ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras... Hay montones de materiales distintos, pero todos, todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos. Sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. Espléndido. Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Homo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas. En las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes... Ok. So, ahí vamos a parar para hoy. Y hoy vamos a hablar de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Y vamos a pensar si agregamos diferentes cosas al agua si hace una mezcla homogénea o heterogénea. Entonces, hetero, este prefijo aquí, significa diferente. Entonces, se puede distinguir las diferentes partes. Esto se ve diferente a esto. El opuesto, homogénea, no se puede distinguir las diferentes partes. Todo mira igual. Todo se ve igual. Entonces, aunque mezclamos el agua y el sal, yo no puedo ver cuál parte es agua y cuál parte es sal. Se ve lo mismo. Y también en otras palabras, esos mismos prefijos, hetero y homo, significan aquí diferente, aquí igual. Entonces, otra vez estamos viendo que podemos usar palabras que sabemos para adivinar palabras que todavía no conocemos. Entonces, hoy tu trabajo es pensar, si yo mezclo algo con agua, va a ser heterogéneo o homogéneo. No lo vas a hacer todavía. Recibimos materiales de ciencias, pero hoy no los vamos a abrir. El miércoles los vamos a usar. Pero hoy vamos a predecir o adivinar qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, si yo mezclo mantequilla de mani, va a ser homogéneo o heterogéneo. Bueno, yo creo que va a ser heterogéneo porque yo voy a poder ver que la mantequilla de mani es diferente del agua. Entonces, voy a escribir, yo creo que el mantequilla de mani hará una mezcla heterogénea al mezclarlo con agua. Porque es muy pesado y no creo que va a mezclar completamente. Entonces, eso es lo que vas a hacer para las cuatro opciones. Y otra vez, todavía no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo el miércoles. Ok, comencemos. Gracias. 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 Gracias.